Este 29 de noviembre los profesores de Chile tienen la posibilidad de cambiar la correlación de fuerzas dentro del colegio de profesores, cambiar la correlación de fuerzas que ha existido los últimos 30 años entre el Estado y los docentes de este país, en donde cada vez que el colegio de profesores ha negociado hemos salido para atrás, hemos perdido derechos, hemos perdido un montón de funciones que antiguamente sí teníamos los docentes de este país. Por lo tanto hoy día los invitamos a confiar en los compañeros de la lista C, educadores democráticos, Nehuen, Kimung, Puche, Fuerza y Sabiduría de los Pueblos, que se presentan en los diferentes comunales y regionales de este país, en confiar en los candidatos al directorio nacional, porque hoy día las propuestas, la plataforma de trabajo que estamos presentando como lista C, es una propuesta de trabajo que tiene que sobrepasar la coyuntura electoral, es una propuesta de trabajo que apunta a refundar el colegio de profesores y transformarlo en una organización democrática, pero a la vez también una propuesta que apunta a los cambios pedagógicos y curriculares que este país necesita, por lo tanto los invitamos desde ya a trabajar por esta propuesta, una propuesta intercultural, una propuesta de educación integral, una propuesta laica y a la vez de excelencia en la pedagogía. Y porque entendemos que la educación es estratégica para el desarrollo de este país, también es una propuesta de desarrollo para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros pueblos. Los invitamos a democratizar el gremio, a democratizar la organización de los trabajadores de la educación y a ser partícipes de la construcción de un país más democrático, más solidario y completamente participativo para todos nosotros. Así que los invitamos al 29 de noviembre, marcar la diferencia, votar por los candidatos de la Lista C y los invitamos a sumarse al proyecto que de aquí en adelante vamos a seguir construyendo en todo nuestro país. Lista C, educadores democráticos, Nehuenki, Munkon, Puché, fuerza y sabiduría de los pueblos. Algunas de nuestras principales propuestas es que se revalorice al doble el valor de la obra pedagógica de los profesores. En segundo lugar, los invitamos a que se vote por transformar finalmente el horario completo del profesor en 50 y 50%. Esto significa que el 50% sean horas lectivas y el 50% correspondan a horas no lectivas. Nuestra lista está preocupada por el pago de todas las deudas que tiene el Estado chileno con los profesores. Por lo tanto, nuestra preocupación fundamental es el pago primero de la deuda 3551, donde ya han muerto más de 6.000 profesores esperando ese pago. Además, también exigimos el pago de las deudas previsionales y del bono SAE. Entendemos que solamente esto se va a lograr con un magisterio activo, movilizado, en pie de guerra, contra el Estado que se niega a reconocer en justicia lo que nos corresponde a nosotros como profesores. Como educadores democráticos, nosotros estamos absolutamente conscientes de que un proyecto pedagógico necesariamente va de la mano del proyecto de sociedad que nosotros queremos construir. Pero también queremos plantear que no solamente somos los profesores los llamados a construir ese proyecto de sociedad y ese proyecto educativo, sino que creemos que eso debe nacer de un gran congreso que congregue a todos los actores que son partícipes de este proceso educativo. Vale decir, la familia, los trabajadores no docentes de la educación y por supuesto nosotros como profesores junto a nuestros estudiantes que son los directos beneficiarios de este proyecto educativo que nosotros vamos a construir. Eso es una cuestión esencial. Nosotros no hemos tenido jamás una constitución ni tampoco hemos tenido la articulación de un proyecto educativo que vaya en favor del país que nosotros queremos tener. Es necesario seguir impulsando este tipo de demandas y desde ahí ver cuál es el tipo de organización que nosotros como profesores nos queremos dotar. Ya no pasando quizás por un colegio profesional como el que tenemos hoy en día sino que alutinando también a los distintos estamentos de la educación. Vale decir, avanzar más en la dirección de lo que fueron los sindicatos únicos de trabajadores de la educación. Desde acá, desde Quellón, Chiloé, hago un llamado a todos los educadores democráticos, a todos los profesores de Chile a que voten por nuestra lista, la lista C. Recuerden, esta es nuestra oportunidad para hacer los cambios que requerimos. No es una tarea solamente de hoy, es una tarea que tenemos que hacer y tenemos que tenerla en el tiempo. Trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder. Trabajadores al poder.